esto es un nuevo contenido más de los jodones los jodones pochcal rompiendo rompiendo activo vamos a ir fuego con todo fuego con todo si a no hay abandono una entrevista ya le hice una pregunta de caro g y como que se llenó y dijo de que como que ya me hiciste la pregunta y ya que se acabó la entrevista y entonces ya me voy y se fue que ya crees que eso todavía que le tiene rencor como de la manera que ya se fue o algo por el estilo y tú crees que ella le haya hecho a ella pero tú sabes como la vida nadie sabe eso tú sabes que eso estaba sonando como que era fue que hizo su acto ya no sabemos tampoco nosotros esa esa vida tan íntima así si no se sabe no se sabe lamentablemente pero eh tuvo bien que él de rechazar esa entrevista porque le están preguntando mucho cada vez en toda la entrevista de que caro g caro g caro g caro g caro g él le dijo a la a la comunicadora y le dijo que le dijo él dijo tú debiste de hacerme otra pregunta otra 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 mejor pregunta otra pregunta mejor la otra pregunta me pregunta él dijo entonces él dijo entonces ya aquí la entrevista se acabó ya se acabó aquí ya pues tú mencionarme eso ya pues por ahí ya ya se acabó ahí entonces le puso un esto está bien que haya hecho eso porque es verdad hay más cosas muy importantes muchísimas cosas muy importantes él está teniendo un rojo ahora mismo con el canje si ella hubiese querido tener el número que le había preguntado por esa guerra no por ahí que directamente no por acá directamente porque ahí se ve que la manda pero no lo manda nada josué no la manda nada a ningún lado le manda un mensajito claro ahí se había ido llamar a viray pero bueno hay canje arremete con tanuel dame detalle rompe con eso yo vi un estado que él puso es lo que hizo fue que él no es lo que le quiso dejar dicho con ese estado escucha él dijo que como que él está prestando demasiada atención le está poniendo demasiada atención y hay canje le puso tú me estás poniendo como me está dando como demasiada atención tú sabes está ahí mismo le está dando como esa como esa demasiada importancia como que dice tú mismo te está echando para abajo hay que le dijo tú te estás enfocando demasiado en mí tú tienes una hija ahí que te necesita lo mandó como que le pidiera atención a esa chama a la niña de ahí lo mandó para allá y le dijo yo estoy apagadísimo le puso así abajo le dijo yo estoy apagadísimo y tú me estás poniendo entonces a mí entonces y cambiándolo a nos estuvo junto también con su hija que eso nunca antes se había visto y eso yo lo veo excelente porque yo nunca había visto una foto de a no y con catalella o sí en la misma entrevista de la que estuvimos hablando antes de este tema la entrevistadora ella le preguntó a él ella le dijo como que le habló de yailín y dijo que sí que ya arreglaron la cosa es indiferencia sí sí como que no tienen que ver ya con con eso que él ella es su madre ella tiene su hija él le explicó él le explicó su cosa tú sabes pues entrevista entonces él le explicó ella ella por un lado sacó algo bueno de esa entrevista que les rechazan la mitad de entrevista pero cuenta cuenta la cura a no y al can estuvieron en el mismo lugar viendo carrera fórmula 1 fórmula 1 que tú crees si esa gente habían tenido un roce que tuvieron le estaban lejos de tú sabes lejos creo que sí estaban ahí mismo pero no creo que tuvieran di que pero si habían tenido un roce tú crees que no se sabe no yo creo que eso no eso no iba a pasar de ninguna manera ese roce porque porque no 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 a ver porque no ahí no en ese lugar no creo que ellos vayan di que allá ese lugar hace esa todo ya no pero que tú sabes que es hay demas de de uno de ellos y no valiente nombre no no eso no va a pasar ahí loco no ellos saben en puerto rico estaban en puerto rico tanto tiempo van a venir sogo chay la tania me está diciendo ya joder no pero hay damas no estaban ellos pero que tú sabes que no de había un reguero de figuras pero tú sabes que cuando hay un hombre hay muchachos había un figura mira está bien aunque tú sabes que cuando hay odio y hay gente que dice un ejemplo si yo ande yo te vea que va a dar problemas y eso tú sabes que la rivalidad de anuel y aica lo más que se fue un poco personal en diciembre tú lo viste muy bien mira ya se estaban metiendo los fans se están metiendo pilas de gente tuviste no por eso no por eso 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 paró ahí y que ha seguido como como que ese chisme de redes entre ellos que hay hasta cucuyuela bailado ahí tempo y un reguero tú sabes entonces pero ese roce que tú de que tú me estás hablando ese roce no creo yo que pasara y aquí sí y quizá para el palabra brit y qué sé yo qué fue tú sabes pero no creo de que ese roce pase nada ok te vas a hablar de un tema ahora que me da un poco de risa para reírme también el nuevo talento lo mien de que firmó un contrato pues tres millones de dólares no sé eso yo lo vi que tú opinas yo quisiera yo quisiera de mi parte de verdad yo quisiera creerle tú tú le quieres o tú le crees yo no le es que yo no es que nadie le debe creer y el que le cree mi idiota que te voy a poner claro pero yo quiero ver cuál es el talento que tiene y otra cosa no tanto un nuevo talento hay gente más talentosa que aquí sí muchísima gente yo creo si eso es verdad yo sé que eso es mentira yo creo saber quién fue que le dio eso cuarto y yo quiero saber en dólares y dijo si fuera en peso yo digo pues se le puede creer está bien si fuera en dos es un ejemplo si fuera en peso se le puede creer un ejemplo que hasta que llegue a mi opinión usted tiene la suya claro usted tiene que me está viendo ahí usted tiene la suya yo tengo la mano entonces no se le puede creer eso tú dices no hay pero no hay manera de cómo creerle de verdad no hay forma vale es que no hay forma vamos a este tema el retiro de la alfa dice que la alfa se va a retirar espérate voy a dar mi potencia ya te voy a dar la mía espérate no espérate déjame continuar yo déjame continuar yo yo digo que es una el que cree es un idiota de verdad voy y reitero tú sabes por qué yo digo eso con un idiota porque la alfa acaba de firmar un contrato ahora mismo o sea hace par de meses hace par de meses entonces cómo entonces cómo él se va a retirar a donde firmó un contrato por el país de meses por el país de gira y país de vaina que todavía no ha terminado dime tú dame detalles de eso no es verdad verdad tiene que ahora que le falta eso son ellos hay gente que se lo cree sí hay gente que se lo cree porque yo veo yo veo muchos comunicadores por eso te lo estoy diciendo muchos comunicadores por ahí que están diciendo le están creyendo esa mentira alfa a donde alfa firmó un contrato ese tipo hispano no se va a retirar tú crees que tú crees que tú crees que pues lo está haciendo como por miedo anda por en su gira miedo a que dime miedo a que a como que esa falta de respeto de los nuevos talentos ahora a esa leyenda así porque la fnb es una leyenda o no es una leyenda la fnb es una leyenda si esa es la leyenda es una leyenda claro el rey de dembow es el que es el que sabe mira en verdad estos nuevos talentos salen 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 10 10 10 nuevos talentos así como que nada en influencia y luego talentos ellos son así y eso me da un pique loco cuando viene di que un influencia se pega una palabra y ya quiere cantar ya eso no te da pique a ti loco no ponen a cantar y lo agarran y eso también eso está demasiado mal loco eso eso está mal no está mal tú sabes que no está mal no ellos le están sacando beneficios pero está mal mira te voy a decir hoy están pagando las mismas influencias de ellos porque si yo están pegados solamente haciendo vídeos cura humo y que tú no puedes venir a sacar una música hay la gente lo que se va a cansar de ti llevarte de mí loco no porque te voy a decir algo si tú si tú tienes la oportunidad de tu grabar una música con una frase tuya yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer hay mucha gente que lo necesitan que lo lo hacen y yo no lo necesito pero ah pues tú me estás diciendo que no lo vas a hacer no pero no pero espérate tú me estás diciendo yo no voy a hacer una música pero un ejemplo tú lo que está diciendo que ellos necesitan el dinero que necesitan esa fama esa vaina pero yo en mi caso yo no voy a hacer eso el deseo de pete de pete n6 pone de vida y variar la frase que anda por ahí y eso es así oye loco eso eso es así como yo te digo loco ellos lo hacen por eso y esa vaina de pete n6 y de que traté de que así yo sueno duro que estamos regando mucho la cosa mira si el aifa vamos a seguir con el aifa el aifa está poniendo todo esto de un bolsero de aquí a toito a toito hablando en general todo esto lo de un bolsero a toitita hablando en general de aitita de redes lo está poniendo rápido grabando con artistas internacionales loco no porque talento de aquí loco hay mucho de aquí pero yo te tengo algo para eso yo te tengo porque tú sabes que yo siempre estoy activo a eso si tú no tú no sé si tú recuerdas eso pero yo subí un post un post cuando yo ya hace tiempo ella agarró y puso como que ya no iba a grabar ya con lo con la tita de aquí de red ya no iba a grabar con ese no fue por el problema de ese no pero ese no fue por el problema de con donati que estaban diciendo donati dijo ya iba yo iba a entrar a donati y le iba a entrar a grabar yo creo que era con cuevo no es con chopa no 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 donati grabó con él ok ok ya 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 pero él no él dijo como que él dijo eso que ya no va a grabar con el botón porque tienen una le tienen una cosa montada de que es lo que con lo que él graba ellos ya hacen así para bajar educación flin algo que yo estoy viendo está grabando con el tinta internacionales pero tiene que dejar eso de estar inyectándole a su vídeo porque yo veo que tú dices claro que sí y que es el alfa subió un vídeo que eso de verdad eso yo lo veo raro de verdad y tú mismo tú lo tienes que ver raro el alfa subió una música ahora mismo y tú cuando tuve hace un segundo ya la música tiene que 300 mil tú crees que eso está bien tú crees que eso es pues la ley va pues la regla o hay hay guay que él está inyectando como se dice se dice que se dice si no eso es lo que más dicen mira mira y tú lo ves y tú lo ves pero yo no te puedo dar en verdad una opinión de eso no sé de que darte una opinión de que decía sí pero yo lo que sé que posiblemente eso te pasa yo te voy a decir la verdad mira yo soy tú sabes que yo soy bien fanático de la alfa detrás de cámara te hablo de la alfa es siempre yo pila pila de fanáticos de la alfa pero eso que está haciendo de que que se está viendo no que se está haciendo porque no sabemos eso que está se está viendo si que se está viendo eso que estamos viendo nota no lo encuentro como bien eso está raro loco ahí se ve que le está inyectando loco porque eso está 300 mil una vez que no me recuerdo con cual hitista fue déjame darle memoria no no recuerdo no recuerdo fue con un hitista internacional eso fue subió una música te digo con quién pasó eso con este tipo de para ella con 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 fuerzas rígidas pasó eso y yo creo que fue con él que la música tenía 500 mil views no era si eso pasó 500 mil views de una vez los segundos y yo dije yo me puse así pues tengo que hablar con el alfa para que me dé el país de view de eso para que te lo regale para que me lo regale porque eso está raro loco eso está raro fli ellos tienen una una teoría vamos a decir al alfa que el alfa hace música mala tú estás de acuerdo con eso estás en desacuerdo no yo te voy a poner claro a ti con eso porque están diciendo que últimamente si la música mala le ha resultado hermano que siga ahí porque que ella tiene un bugatti y un bugatti no se consigue de que de que haciendo 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 lo que era algo bueno está haciendo ella hace la diferencia y no la han viéndola porque ahorita dice ella hace la diferencia y y no hace es que se ve evidente loco hay un artista por ahí demasiado pegado el más pegado de rd roche rd no se le puede quitar y su mérito la cabra la cabra la cabra pero ella que le tiene esa teoría montada el alfa que el alfa está haciendo música mala música mala música mala música mala música mala y eso yo no lo veo como que el alfa está haciendo música mala porque le está resucitando si le está resucitando por algo bueno tiene en esa música mira todo lo voy a decir el alfa hace música comercial el alfa no hace música para quedarse en el patio él siempre lo ha dicho en entrevistas el alfa hace música comercial internacional él le dice aprendan que por eso se van a quedar aquí en el patio le dice así mismo te voy a hablar te voy a hablar que le voy a hablar algo de eso te voy a hablar algo de eso que va con el alfa que el alfa hace poco subió algo a su historia él dijo el beso que más ha dolido el beso que más ha dolido yo sé para quién fue ese pero te digo coye te digo coye y me acordaba la luz que no el beso que no se quedaron siendo duros el beso que más ha dolido eso le dolió a todo el mundo y todavía y todavía y todavía y todavía eso duele todavía yo no sé qué fue lo grande creo que déjenme en los comentarios cree usted que seis besos que más ha dolido de lo que ha tirado diga digo coye usted cree que es coye lo invito a usted que está viendo este contenido suscríbase si todavía no lo he hecho porque se vienen pilas de contenido picante 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 de like y mande este link para el grupo de la familia y para todo eso para el grupo de la escuela envíalo sí envíalo para todos los lados para que te llegue la notificación activa la notificación activa la campana de notificación vamos a seguir entonces el beso que más dolió dijimos verdad ese fue el beso que más dolió y todavía mira y todavía el api espérate déjame decirte el api subió un en una historia un post que dice que se le está acabando el tiempo a los falsos y tistas eso fue para el para el palo y que se le está acabando el tiempo a los falsos y tistas eso fue para el segurito porque pensó el vio de que quizá la cosa de que el retiro y la valla si de retiro y puso que se le está acabando el tiempo pero es lo que te dije el alfa no se va a retirar loco el papá de israel el papá de israel no es el papá de denbow y eso que también esa el alfa es el papá de denbow eso te va a hacer una pregunta a ti que yo vi por ahí en un podcast y saludo a beni beni por ahí que la vi esa 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 pregunta en un podcast yo sé por dónde tú vas sí yo subí algo caliente de ahí sí que él con osu con osu le preguntó a él cuál es el mejor artista de rd pero esa pregunta para mí él no la supo hacer si tú me dices a mí cuál es el mejor artista de rd en general él no lo dijo en general él no lo dijo en general cuál es el mejor artista en rd en rap ahí tú ves yo digo a mí si tú me preguntas a mí yo te digo en rap si yo te digo en rap si yo te digo en rap porque hay que ser sincero intentó hacer un álbum de denbow y de que el papá de denbow el papá de denbow sí de que el papá de pero qué vergüenza loco yo mismo me sentí ofendido yo mismo me sentí ofendido loco porque él salió hablando tanto disparate loco de verdad de verdad eso me dolió no mi respeto para la porque tiene su respeto pero tú no puedes estar hablando más loco de un género que le estás resucitando a la otra persona porque siempre se está comiendo de que alaifa y tú quieres pertenecer al género y tú quieres pertenecer al y se te desculó todo porque no se te pegó ninguna porque si se te había pegado una por lo menos está bien pero no se te pegan ninguna y mi respeto para lapis el mejor en el rap el mejor en el rap el life en edembow el life en edembow porque si no vamos a eso vamos a ir con para no irnos tan lejos de esa pregunta que hizo ben y ben y en el caserío que el caserío que se llama caserío podcast si tú me haces esa pregunta un ejemplo cuál es el mejor artista en rd entonces yo te voy a decir rochi y ahora pregúntame pregúntame por qué yo sé por qué pregúntame pero pregúntame por qué pero dale dale dime por qué el api hace dembow rochi hace dembow y también hace la respuesta es que completo que duro que completo entonces dime ah entonces vamos a poner ahí al api el api y tiene para ir de dembow y tiene dembow y tiene dembow y tiene dembow duro pues tiene uno como que se llama este ahí está en limonada coco limonada coco ese no es de eso no es de eso no es de pero salen si salen ese dembow y está duro ese dembow desde que comienza hasta el final está duro y tiene para ir de dembow más sí tiene para ir de por ahí yo no yo no fumo grama también ese duro yo no fumo grama de yo no fumo grama no 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 voy a que a decir lo que voy a no le quiero poner y vaina ya así vamos a esta taquilla si ustedes saben hemos jodido el sistema rompan hemos jodido el sistema suscríbanse denle like activan la campana de notificación que se viene contenido picante hemos jodido el sistema no 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 no